La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial te presenta, en corto, algunas de las noticias más relevantes de esta industria en México. A21 es la resiliencia factor para impulsar a México en el sector aeroespacial. Con resiliencia, México tiene la oportunidad de convertirse en una potencia en el sector aeroespacial, consideró Saúl Pedraza Gómez, director de operaciones de Alabama Aerospace. A21, el espacio, una oportunidad para el desarrollo social y económico de México. El pasado 25 de octubre, la ciudad de Acapulco, uno de los destinos turísticos más importantes de México, fue azotada por el huracán Otis, el más potente que se haya registrado en el Pacífico Mexicano. El Sol de León, crece un 20% sector aeroespacial este año en Guanajuato. Guanajuato registra un crecimiento del 20% en industrias instaladas en el clúster aeroespacial de Guanajuato, informó Óscar Augusto Rodríguez Yañez, presidente del gremio. A21, prueban con éxito uso de 100% SAF en motor HTF 7500 de Honeywell. Embraer probó con éxito el motor turbofan HTF 7500 de Honeywell en su avión Praetor 600, mismo que utilizó 100% combustible de avésión sostenible SAF. Síguenos para más información a través de nuestras redes sociales.